¿Sabías que los mapas nos engañan? Los mapas distorsionan, cambian nuestra percepción de las cosas. Te lo cuento aquí. ¡Allá vamos! El mundo es así, es redondo, es una esfera, pero normalmente convertimos esto en un mapa. Un mapa es una representación de la Tierra, es decir, representar esta esfera en un plano. La imagen que tenemos es esta. Esto sería un mapa de un objeto que en realidad no es plano, sino esférico. Aunque hay personas que piensan que la Tierra es plana. Cada cual puede pensar lo que quiera. No tengo ningún problema con eso. Cuando pasamos de la esfera al plano, hay un problema. Pasamos de una cosa que tiene tres dimensiones a una cosa que tiene dos dimensiones. Se pierde una dimensión y lo que hay en la esfera, sufre una transformación. Se distorsiona. Los tamaños o las distancias se transforman. No son las que realmente habría en una esfera. Además, una esfera no tiene, no tiene centro. No tiene una parte del medio. Sin embargo, en un mapa, en un mapa plano, sí hay un centro. Por aquí está el centro y luego tiene esquinas, esquinas como esta. Es completamente imposible hacer un mapa plano que sea perfecto. No se puede hacer. Para poder pasar de esto a esto siempre hay que cambiar alguna cosa. Hay que cambiar las distancias o hay que cambiar los tamaños. No se puede pasar de la esfera al plano sin producir una distorsión. Es completamente y matemáticamente imposible. El problema es que los mapas normalmente tienen un significado. Tienen un significado que es político. Los mapas que vemos afectan a nuestra manera de ver el mundo y de entenderlo. Afectan a la manera en la que percibimos, en la que observamos cuál es nuestro propio lugar en el mundo. Y esto que puede parecer poco importante o puede parecer una tontería, en realidad afecta. Afecta a muchas personas. Por ejemplo, yo antes, antiguamente, tenía una novia que ella era de Chile. Ella vivía aquí. Y ella me decía a mí que ella era de muy lejos. Que ella vivía muy lejos porque su país estaba, su país estaba en la esquina del mapa. Estaba casi en la esquina. Y el mío, España, estaba en el centro del mapa. Entonces, ella era la que vivía en el borde. Ella decía, mi país es el último. Es el último del mapa. Su percepción, su idea de su lugar en el mundo es la de estar apartada. Mientras que los países que están en Europa, para ella, son como si estuvieran en el centro del mundo. Sin embargo, eso no es correcto porque en una esfera cualquier sitio puede ser el centro. Tú puedes proyectar el mapa desde cualquier punto. No importa. Para entender la importancia política de los mapas, es mejor otro ejemplo. Mi novia de ahora es de China. Otro día, yo estaba con mi novia mirando un mapa. Ella veía que este mapa era extraño. Me dijo, este mapa no es el que yo conozco. Entonces, para ella, era difícil encontrar los países. Y yo pensé que es que ella no sabía nada de geografía. Pero lo que estaba pasando es bastante curioso. Lo que descubrí, lo que aprendí con mi novia, es que a mí, en el colegio, el mapa que me enseñaban era este. Wow. ¿Y qué le pasa a este mapa? Pues que mi país está aquí, en el centro. Y todos los demás países están alrededor. Entonces, para mí, los lugares más lejanos, los lugares que están más lejos, son estos. Son los que están en los bordes. Pero mi novia no fue a una escuela española. Mi novia estudió en un colegio, en una escuela de China. Y allí, a ella le enseñaron este otro mapa. Mirad. Wow. A que se ve muy distinto. Muy, muy distinto. Por ejemplo, en ese mapa, se ve Europa completamente en un lateral, alejada. Y los países que están más a los lados también se ven como curvados. América del Norte y América del Sur también tiene otra apariencia. Y quizás os habéis dado cuenta que parece que hay más agua en el mundo. Parece que en este mapa se ve más agua que en este otro. Pero la cantidad de agua es exactamente la misma. ¿Por qué? ¿Por qué a ella le enseñan un mapa diferente del que me enseñan a mí? Pues porque los gobernantes, los políticos, saben el poder que tienen los mapas en nuestro cerebro, que es la manera en la que nosotros pensamos, sentimos que tenemos un lugar en el planeta. Por eso, los chinos utilizan un mapa que muestra una proyección en la que China está en el centro del mapa y no Europa. Entonces, los mapas son una cuestión de perspectiva. Tiene que ver con la manera en la que miramos, con la manera en la que proyectamos la esfera. Por lo tanto, podemos mirarlo de muchas otras maneras. Como, por ejemplo, esta de aquí. En esa, en esta proyección, lo que estamos viendo es el mundo, pero lo que hacemos es ponerlo así. A mí esta proyección me parece especialmente interesante porque lo que está en el centro es un lugar donde no vive nadie. Pero podemos ver que al proyectar el mundo de esa manera se ve realmente diferente. Parece otro planeta. Y también vemos que los tamaños cambian mucho, son muy diferentes. Zonas del mundo como África, América del Sur o Australia se ven muy grandes. Pero zonas como Rusia, Europa o América del Norte, Estados Unidos y Canadá se ven más pequeños. Por la deformación que ocurre al convertir la esfera en un plano. Aquí tenéis otro ejemplo de un mapa muy raro. Otra manera de proyectarlo. También parece completamente otro planeta. Hay otra cosa más también que decir sobre los mapas y sobre las proyecciones de los mapas. Esto se considera el norte hacia el norte hacia arriba y el sur hacia abajo. Nosotros pensamos que el norte es arriba, que el sur es abajo. Son direcciones arriba y abajo. Pero en el espacio, la tierra está flotando. Tiene una dirección respecto del sol, pero respecto a otras cosas del universo no tiene dirección. No existe el concepto de arriba y abajo. Entonces, ¿qué ocurre? También es correcto hacer así. Y poner el mapa al revés. Lo único que apunta realmente hacia arriba es el like, el pulgar arriba que le tienes que dar a este vídeo si te está gustando. Igual que China pone el centro en el mapa, hay países que utilizan ese mapa al revés, el mapa invertido. En países como Chile o Australia o Nueva Zelanda, algunas personas dicen que no quieren que sus países aparezcan debajo porque los hace parecer inferiores. Entonces, algunas personas quieren que se utilice el mapa invertido. De todas formas, aunque haya algunos países que utilizan mapas diferentes, el mapa más popular, el mapa más famoso del mundo es este. Este es este mapa. A este mapa se le llama el mapa mercator. Algunas personas dicen que este mapa es racista. Aquí yo no, no es mi intención decir si el mapa es racista o no. Pero sí puedo explicar por qué, por qué algunas personas dicen que este mapa es racista. El mapa mercator fue creado en el año 1519. Este mapa tiene una función que es hacer más fácil orientarse cuando viajas en un barco, cuando navegas. Para navegar, para hacer cálculos, es importante respetar los ángulos. Para trazar rutas en la superficie es útil utilizar ángulos de 90 grados. Es útil orientarse usando una geometría plana. Por eso, este mapa tiene los paralelos y los meridianos rectos, completamente rectos. Y eso ayudaba a los navegantes, eso ayudaba a que se hiciera más fácil calcular rutas en barcos. Lo que ocurre con este mapa es que Europa está en la parte de arriba, pero más o menos en el centro. Está en medio. ¿Y por qué? ¿Por qué está en medio? En los siglos pasados hubo sociedades, hubo sociedades de Europa, que fueron a conquistar otros países. Y esos otros países estaban en América, en África y en Asia. Bueno, hay que incluir aquí, ellos tenían que navegar o moverse en estas direcciones. Por lo tanto, sus mapas empezaban así, desde aquí hacia el exterior. Y cuando esos países formaron colonias en otros, como por ejemplo en la India, pues llevaron el mapa, llevaron el mapa Mercator a estos países. Y es por eso que algunas personas dicen que el mapa es racista. No es solo que Europa está en el centro, también es el tamaño. También es el tamaño porque cambia, cambia con la proyección. En el mapa esférico, estas líneas, los meridianos, son más anchos aquí y son más estrechos aquí. El polo norte es un punto y el polo sur es otro punto. Pero en este mapa es completamente igual, es la misma distancia. Con este mapa vamos a hacer un ejemplo. Vamos a cortar exactamente por los meridianos. Lo que vamos a hacer es juntar cómo sería en una tierra esférica. Así tenemos una versión más real, ¿no? Una versión más real de cómo se juntarían estas líneas hacia el norte. Y hacia el sur habría que hacer exactamente lo mismo. Al hacer esto lo que ocurre es que las distancias entre las zonas que están más altas se reducen, se hacen más pequeñas. Y cuando lo abrimos las distancias vuelven a aumentar. Entonces eso lo que hace es que los países que están más arriba o más abajo se vean más grandes que los que están en el centro. Por lo tanto África parece más pequeño de lo que realmente es. Y Europa o Rusia o Norteamérica parecen más grandes de lo que realmente son. He roto mi pobre mapa. Aquí me he inventado yo otro ejemplo. Me lo he inventado. Este país no existe. Este país que se vería así sobre una superficie curva. Si lo pasamos a un mapa plano vais a ver cómo cambia. Cómo se hace más grande. Ahora es completamente diferente al que hemos visto antes. Pues así se deforman los países con los mapas. Y ahora yo creo que es bueno que veamos un mapa donde vemos el tamaño real de los países para que se puedan comparar unos con los otros. El azul más claro. El azul que se ve más claro es el tamaño que aparece en el mapa Mercator. Y el azul más oscuro es el tamaño real. El tamaño real en comparación con los demás países. Entonces para responder a la pregunta de este vídeo yo puedo dar mi opinión. Hay algunas personas que dicen que el mapa es racista por lo que hemos visto. La historia lo hizo así. Pero lo importante es que hoy nosotros sepamos esto. Lo importante es aprender cosas nuevas y puntos de vista nuevos. Y además otros mapas también tendrían problemas. No existe un mapa perfecto. Lo que sí me gustaría enseñaros a vosotros en este vídeo es que siempre hay otras maneras de ver las cosas. Y eso siempre es bueno. Eso es muy bueno para nosotros porque nos hace pensar mejor, ser más críticos. Igual que podemos ver el mapa con diferentes perspectivas, podemos también mirar con diferente perspectiva cualquier otra cosa de la vida. Y tú, ¿qué piensas? ¿Te ha parecido interesante? Pues si es así déjame un brutal y tremendo like en el vídeo. Escríbeme en los comentarios y suscríbete si todavía no estás suscrito. Un saludo y nos vemos en la siguiente. Adiós. 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 suscriptores Premium. Si lo tuyo es la comida podrás explorar los platos más raros del mundo con Agustina en una serie donde nos enseña las comidas más raras de muchos países distintos como Japón o Nigeria. Por ejemplo, ¿sabías que en Suecia se venden huevos de pescado en tubos? Pero si lo que te interesan son los animales, entonces la serie de Andrea sobre los animales más interesantes del planeta te va a encantar. En esta serie conocerás animales como el saltamontes que parece un helicóptero o el ciervo dientes de sable. Ahora bien, si lo que prefieres es la acción, entonces la serie de mis aventuras en el ejército es para ti. Una serie donde te cuento cómo funciona el servicio militar desde dentro, con todos sus secretos. O mi favorita, la serie de Pablo llamando a los técnicos para solucionar problemas. Momentos divertidos para aprender español del día a día con situaciones absurdas y cómicas. Y así mucho, muchísimo más contenido y muchísimas más series con profesores con diferentes acentos y de diferentes países de habla hispana. Y lo mejor, la web te permitirá ir registrando tu progreso y anotando tus horas de input. Una página web y un sistema brutal para aprender español. Así que ya sabes, ve a la descripción y accede a todo el contenido premium. ¡Nos vemos allí!